Bueno, justamente estoy aquí, en WOM, apoyando la campaña Buena Onda. ¿De qué se trata esta campaña? Comprando estos tallones a solo 6 soles, que son muy útiles para los niños en la etapa de edad colar. Y estás ayudando a otros niños, a otros niños que no tienen nada, que necesitan de tu ayuda para ser felices, para sonreír. Únete a esta campaña, son solo 6 soles, están de venta en WOM y bien. Nos esperamos. Gracias.